Un día más Dejaste para nunca retornar Yo te llamé Mimi Pinzón Porque tu afán De ser coqueta Te fue arrastrando Al igual que la griseta Y el mismo mal Y su final te castigó Mimi Pinzón Yo te soñé En la novela de Musée Y te encontré después En mi destino Que cortos fueron Los caminos de los sueños Y que vanos Los empeños por salvarte De la muerte Sigue la nieve Castigando el ventanal Y yo con esta soledad Mimi Pinzón Aún te busco por las casas de París Igual que ayer te veo Y te presiento Y te presiento Pero es inútil Y finalmente te vuelves tú Estás en mí Te vuelvo a ver Y en mis tedirios de poeta Beso tus manos Y el manojo de violetas Igual que hacer Igual que hacer Igual que hoy Y siempre igual Mimi Pinzón Yo te soñé Mimi Pinzón Aún te busco por las casas de París Igual que ayer te veo Y te presiento Pero es inútil Ya no vienes Ya no vienes a mi encuentro En mi pinzón